y una gente siniestra mórbida y perturbante del señor youtube siniestro bueno estamos aquí en un nuevo vídeo hoy me he levantado de hecho tengo cara de dormir me levanta un poco porque regalaron están unos que me gusten los ánimes a mí pero pues a lo regalado ni que le haga la mala cara no bueno es me voy levantando y veo la noticia de que va a haber fusión sí señor van a despedir este año con una fusión es medio macabrona no así que vamos allá bueno pues antes de iniciar con el vídeo los invito al servidor tallegos donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días también cuenta con bonificaciones de doble drop 100% para el reino con menos jugadores 75% para el reino con más o menos jugadores y 50% de doble drop para el reino con más jugadores también cuenta con la enorme ventaja de el arma de los héroes la cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje así como también bonificación de experiencia con Uriel cada dos horas y por si fuera poco también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje hasta el nivel 90 el cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera y los beneficios de los eventos permanentes de flores de colores super jefes y muchas cosas más y si el servidor te ha convencido pídeme códigos de acceso por instagram bueno como puedes ver fusión de servidores en diciembre del 2024 es decir que ya casi 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 no estimados jugadores hemos planeado una fusión de servidores con el objetivo de acercar aún más la población de metin 2 para que pase lo mismo que está pasando ahorita en el flash bueno muy pronto aliados con numerosos compañeros de batalla explorar juntos el mundo del juego y enfrentados a poderosos adversarios la fusión del servidor tendrá lugar el día 10 de diciembre del 2024 es decir que faltan como 12 13 días más o menos y va sobrado para los tips que te guard tienes 13 días para hacer todo eso en función de servidores estos son los servidores que funcionarán ojo con esto porque esto me voló la cabeza cuando leí esto dije pero esto que por dos cosas una ojo con esto en agrupación de europa oriental polipemos más rubí igual a rubí ojo van a funcionar un servidor normal con el servidor rubí de la región europeo oriental y va a terminar en rubí pregunta si este servidor no paga acceso y este sí cuando se funcionen estos compas van a tener el acceso gratis o lo van a tener que comprar obligatoriamente para poder jugar en kirin no lo sé lo mismo carpatins carpatians o como se pronuncie más rubí igual a rubí kirin es decir que este polipemos más ese carpatian va a terminar funcionando los dos en rubí o sea van a ser dos servidores más agregados a rubí y por si fuera poco aquí fue un demandó voló la cabeza esmeralda fusionado con rubí igual a rubí pero esto que pero pero qué ha pasado aquí o sea van a funcionar uno dos tres servidores con un solo servidor no sé qué ha pasado aquí no sé qué ha pasado y luego dracón más polska igual a polska bueno hasta aquí todo bien no esa fue la primera volada de cabeza que dije yo como que van a funcionar esmeralda pero esto que bueno lo más seguro que esté todo vacío no por eso van a funcionar entonces agrupación de europa occidente aquí fue donde me voló más la cabeza porque les digo serpen más europe igual a europe porque no van a funcionar el esmeralda porque no van a funcionar el aurora con el chimera porque no o sea que ha pasado aquí nos han excluido porque dije yo bueno tengo mi personaje ahí en esmeralda creo que se quedó 110 dije si se lo va a rubí pero continuar con ese personaje no porque ya no voy a tener que estar pagando mensualmente pero resulta que no nos han excluido entonces lo que sí se va a funcionar va a ser serpen más europe ojo los que juegan en serpen van a terminar en el servidor europe que va a seguir siendo europe no aquí les doy un consejo yo les recomiendo que el 100% de las cuentas que tú tengas ahorita sí 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 ahorita aunque no juegues si juegas en europa aunque no juegues en el serpen créate los cinco personajes en el serpen pero una vez que los crees no entres al personaje o sea nomás le vas a dar crear personaje y ahí lo vas a dejar no vayas a entrar al juego porque si mal no recuerdo en el serpen no hay arma de los héroes y creo que tampoco hay baúl si mal no recuerdo entonces una vez que tú entres al serpen se va a lograr el personaje con los datos del serpen sin embargo si deja a los personajes en cambiar personajes cuando fusionen los servidores serpen europe y entres al servidor europe entonces si con esos mismos personajes te van a dar el arma del héroe y te van a dar el baúl porque te lo va a registrar como que lo creaste en el europe lo digo por experiencia pues al revés si tú juegas en europe entonces al revés si tú juegas en el serpen y no juegas en europe créate los cinco personajes en el europe porque cuando estos servidores terminen fusionados los cinco personajes del serpen más cinco personajes del europe se van a fusionar y vas a tener 10 personajes en la cuenta entonces si tú no tienes los cinco personajes del europe y juegas en el serpen y en el serpense tiene los cinco personajes cuando fusionen simplemente vas a pasar los cinco personajes del serpen al europe y no vas a tener nada más pero bueno no si quieres aprovechar ahí y tener más personajes yo lo voy a hacer aunque no siquiera juega ninguno de sus servidores pero a lo mejor después funciona en europe con israel y esos 10 personajes que tengan en europe pasan a la raería y si me va a beneficiar no y luego agrupación de turquía anadolú más este igual a arcaras land y luego esmeralda por eso les digo que esmeralda se va a fusionar con rubí y va a terminar siendo rubí pero porque en nuestra región no van a fusionar el servidor esmeralda loco porque no pero información sobre los servidores esmeralda afectados porque si obviamente se van a afectar se van a quitar eventos y se van a quedar sistemas que únicamente eran para esmeralda con los servidores esmeralda aurión y esmeralda al está que funcionarán por primera vez también los servidores esmeralda a este respecto hay algunas particularidades que tenemos en cuenta todos los detalles sobre la fusión vuestras suscripciones y más puedes encontrarlo en las preguntas frecuentes o sea en preguntas frecuentes va a aparecer ahí que va a pasar con eso no cambios en los servidores los servidores fusionados tendrán la misma configuración y eventos que los servidores de destino con lo que se van a agrupar ese con los que se van a fusionar no la cantidad de canales tampoco cambiará es decir que cuando fusionen los esmeralda con los rubí van a tener exactamente lo mismo que tiene rubí o sea no va a cambiar nada en rubí pero va a cambiar todo en el esmeralda no cambios en los tickets de tortamundo ya no serán posibles las transferencias de servidor desde o hacia polipemos o sea no se va a poder para quitar tortamundos de esos servidores recompensas del evento ten en cuenta que el progreso de algunos eventos en los servidores afectados no se guardará y por lo tanto no se podrán emitir recompensas o sea me imagino yo que aquí se refiere a que las flores de colores y todo eso cuando sea la función lo vas a perder nuevos registros no será posible realizar nuevos registros ni crear nuevos personajes en los servidores afectados por la fusión hasta que éste termine así que valió calzón no vamos a poder aprovechar el bug porque los servidores ya no puedes crear personajes entonces yo te recomiendo como dato que crees personajes en todos los servidores por si en algún futuro van a ser fusión ya tengas tú los personajes creados y entonces puedas tener más personajes en las cuentas no porque ahorita pues se pusieron abusados y bloquearon la creación de personajes antes de anunciar lo de la fusión porque antes anunciaba la fusión y no bloqueaba la creación de personajes entonces todo mundo veía que iba a haber fusión y se ponía a crear personajes como loco para poder tener más personajes en las cuentas no así que pues efe en el chat bueno aunque ahorita nosotros no vamos a tener esa fusión no me extrañaría que después vaya a ver la fusión porque o sea si están funcionando todos los demás supongo yo que también van a funcionar el aurora no aunque no sé por qué le han dado largas o no lo hayan puesto de momento si ya van a funcionar estos servidores esmeralda con rubis pues supongo yo que también van a funcionar el servidor esmeralda con el servidor rubi de nuestra región no más quién sabe por qué no lo habrán hecho pues junto con estos no entonces bueno consejo creencia cinco personajes en todos los servidores te aconsejo que pagues el acceso al rubín y te cree cinco personajes si quieres tener cinco personajes adicionales en la cuenta no al cabo sólo puedes pagar con mds del juego y si no sabes cómo aquí todo pone un vídeo son gratis así que bueno un besote en el medio del cuerpo le vamos en el próximo vídeo siniestro vamos y recuerden amigos que si quieren entrar en el servidor tigerboss pídanme códigos por instagram hasta la próxima amigos y